Con fondo detonadas. Vamos a cantar. Ustedes si saben Linda Huambra, ¿no es cierto? Si saben, ¿cómo saben Linda Huambra? ¿Les van a ayudar a cantar? Porque como está prohibido, chuta, está seco por acá. Si tienen ahí de camuflaje, harán. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a cantar a la Puebla con el Grupo Huayra! Proyecciones Huayra, danza. Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar, el que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, Linda Huambra. El que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, Linda Huambra. ¡Aplausos! 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 ¡Yo quiero ver a esa canta! ¡Toda esa gente de Conocoto, sí, eso! ¡Quiero ver a ver! Los familiares de la selección de Conocoto de fútbol, de básquet, de boli... ¡Chau, para arriba! ¡Sí, señor! ¡La defensa! ¡Viambra! ¡Aplausos! 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 Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres, sólo por verme llorar, sólo por verme llorar, linda huambra. Solo por verme llorar, solo por verme llorar, linda cuantan. Viviendo lo más molesto, viviendo lo más molesto, muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar, linda cuantan. Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar, linda cuantan. Muriéndose ha de acabar, linda cuantan. ¡Fuente el aplauso y te arruinas a mí, mil buderos! ¡Fuente el aplauso y te arruinas a mí, mil buderos! ¡Fuente el aplauso y te arruinas a mí, mil buderos! ¡Fuente el aplauso y te arruinas a mí, mil buderos! ¡Fuente el aplauso y te arruinan a mí, mil buderos! aquí, lo mejor de 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 lo mejor